hola 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 muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas depende de la parte en la que me estén viendo sean bienvenidos al episodio número 29 de pokémon geargol rana los dos y pues nada chicos continuamos con la historia y pues antes de continuar hay que hacer un pequeño paréntesis informativo con respecto al canal muchachos de cuál es que el dual shiny log que hago junto a mi compañero dalejo pk se va a posponer un momento chicos ahora digo no se puede poner perdón se va a hacer ahora de lunes a domingo justo después de este capítulo tal vez como hago los fines de semana que es 1 a las 3 y 1 a las 6 vale porque porque es que se nos viene de hecho se nos viene un evento grande vale muchachos con colaboración de más personas el cual es el el rana los tres vale no puedo decir mucho pues porque les haría spoiler y me me cuelgan los miembros del tierra navale mucho congelado bien entonces en este caso lo que vamos a hacer es simple y sencillamente pues hacerlo diario y ya cuando veamos que si nos van a mezclar las dos series pues el rana lo el dual shiny log para los fines de semana vale muchachos básicamente esta es la información que tenía por darles y pues nada dicho esto ahora sí como yo lo prometí también en el capítulo anterior dije que iba a ser esta ruta fuera de cámara vale y ya lo hice y creo que no lo que no recuerdo muy bien muchachos es si en la ruta 26 ya capturamos vale eso es lo que no recuerdo muy bien yo diría que no pero pues va no importa vámonos vale bueno combate fijo que los vamos a pasar rápido porque pues no me gusta hacerlos en cámara lenta vale 4 ayer bueno lo mataron un impacto un impacto si yo creo que no pero sí bueno un celebí 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 lo mataron corte perfecto chicos pues la verdad también es que le sacamos mucho nivel vale y bueno ya que a poco chicos porque si no encima la calle victoria la práctica rec con puño fue con estallido perdón la verdad es que no que el de que la calle victoria este juego si mal no recuerdo no es como las de los demás que son el típico puzzle y esto ya que yo creo que no hasta donde no me falla la memoria vale bien ganamos el combate me da esto no me tengo que me gusta de hecho tres gobernando cállate y no vale a suena me voy a que hay objetos ocultos y espero porque claro que sí como que no está al frente mío a dónde está el objeto pero en muchachos al frente acá qué asco ya tengo de revivir que en un lo que no sirven para ni mierda a menos que tengamos la regla del dual sign y los chicos que es que si encontras un revivir en la aventura puede revivir un ray cuasa puede revivir un muerto vale bien veamos no le hace ni culo ay 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 vale no aguanta pero me hace otro y lo aguanto lo aguanto lo aguanto lo aguante bien bien el rec tiene puño y lo que es por cuatro por eso es que no he quitado puño y hielo a red chicos porque me ayuda contra los dragoncitos vale más que todo puño y hielo y yo diría que lo matamos de un golpe perfecto muchachos bien bien mil tank tipo normal verdad verdad y no tengo a sophie que la que tenía gancho alto vale vamos a enviarle aura bien veamos y que le haga bola niolina veamos cuánto le quita ese mil tank poco pero la baja el ataque especial estrujón el brazo pincho lara más que o la neblina no creo no creo que creo que a la neblina le quito demasiado mucho más igual a la neblina de nuevo bien muchachos vamos a acabar este combate nos vamos a ir a curar eso sí shift y shift y shift y shift y yo creo que son más rápidos que un chico que también depende del nivel en el que está veamos 40 estallido vale son más rápidos y ese chifri no lo debe aguantar perfecto muchachos no lo aguanta combate terminado bien nos vamos a curar como ya lo dije vale aquí se puede usar golpe cabeza chicos en estos árboles y en el juego clásico salían como se van estos ejecutos vale bien veamos listo curado gracias bien ahora nos vamos a ir de acá y vamos a continuar con la historia tengo que tener cuidado con el extra leveleo chicos porque el líder máximo bueno el campeón de la liga está a nivel 60 creo que era y ya muchos están cerca del 60 muchachos vale el último combate antes de entrar a la liga pokemon que es ésta que está aquí al frente muchachos veamos don fan vuelo veamos continuación vuelo puede haberle hecho salpicar pero bueno furia pago me quita culo bien él y no lo mato jajaja que asco ahora sí salpicar y se acaba la historia de este hombre bien adiós don fan crowd down crowd down siniestro aguas y no estima de la evolución de corpich zipis para los que no saben chicos crowd down es un pokémon que su evolución se basa más que todo en una adaptación a su ecosistema porque porque si lo ponemos en la vida real crowd down es un pokémon que que su depredador es charpido vale porque creo que porque tengo que aprender no leí no leí esperen puño dinámico muchachos fue buenísimo porque se está a favor y de vuelta me sirve dormir tengo placaje eléctrico con food vale vale se va a ir brazo pincho chicos de todos modos es mejor así que bueno buena onda bien y como les iba diciendo muchachos vale aquí hay un objeto vale 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 y quietos quietos acá vale perfecto defensa x bueno y me voy la que aquí hay otro objeto no no nada vale como les yo diciendo muchachos entonces es un es una adaptación que usos que usó crowd de para que su depredador que es el charpido cuando lo viera pensara que era un un charpido y no se lo comiera vale es una adaptación a su ecosistema para que como un camuflaje vamos así para que pues el depredador no se lo coma vale sólo pueden pasar los entrenadores que demuestran su valía o las ocho medallas de yoto le ruego que pase por favor vale de momento estos dos guardia no nos dejan avanzar en ninguna de las dos partes en calle victoria aquí hay pokemon de ruta y como vamos de salud vale yo creo que vamos bien pero vamos a poner de primeras a ahora para que los duermen a los muchachos así que primer porque cuando de ruta muchos esperamos sea algo bueno vale no me jodas que en el primer pokemon de ruta que fanfi no cuenta porque ya tenemos pues a don fan entonces fanfi no cuenta vale y necesito fuerza mierda vale segundo pokemon de ruta que es nada hembra brecha negra vale ahí va la brecha negra pasemos el la animación de de los combates rápida vale bolsa porque bola tengo 11 ultras verga chicos y me va a tener que ir a devolver porque no recuerdo no sé quién tiene fuerza de mi caja la caja porque tampoco puse el mote vale chicos voy a traer bocamos de ruta que pudo haber sido tan vale prefiero a es noble honestamente vale vámonos a irnos de acá vamos a ver si puede usar vuelo muchachos no recuerdo si sí 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 puedo vale vamos a ir acá y le seguíamos ahí por el cambio a motes bien para ver esto que quien que no lo ponemos es nudo ya que es una mujer vale muchachos vale y de seguida me puede servir para ver quién tiene fuerza en el equipo muchachos porque no recuerdo a quien tenía fuerza veamos tajo corte ventisca explosión conversión con toneo fuerza vale lo tenía esto lo tenía a quien vale a quien sacamos chicos yo diría que a usnoir lo tenía ah se me va a la hoja se me va a la hoja chicos lo tenía capturne se llama este pokemon vale eeeh bueno farmix vamos a sacar a a ver si no vuelvo un momento chicos vale para para ponerle el mote porque pokemon sin mote no no puede participar vale y vamos a ir por las pokebolillas que tenemos acá hechas que yo creo que mandé a hacer verdad que nos vienen bien veamos amigo que asco de pokebola bueno eeeh vuelo y ahora nos vamos a ir a ciudad acá tregal que es donde está el cambiamote si no me falla la memoria vale no te metas al centro pokemon idiota veamos creo que si era por acá chicos verdad vale si 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 vale eeeh y ya le tengo el mote a este snowball chicos se va a llamar como mi como una amiga vale una muy buena amiga del server y es quiero ver si cabe también vale donde está la uuuuu guaninca se va a llamar vale chicos de su canal guaninca view pero eh yo la conozco como watsi vale guaninca pero si cabe el nombre vale perfecto chicos vale ahí está el nombre que se lleva este snowball que vamos a aprovechar que estamos acá para ver sus datos vale para ver eeeh cauta caparazón bloquea oh tiene muy buena habilidad pero chicos osea para hacer un snowball tiene una habilidad muy sexy la verdad que que si vale vamos a curar por si jaja vale eeeh tutu tutututututututututu lo bueno es que ya no tenemos que devolver así que haciendo todo el camino porque ya nos queda marcada la alevia pokemon chicos vale En mover Pokémon Vamos a meter otra vez a Lepoje Chicos, por Snowball, por mi amiga Guaninca, quiero ver también La habilidad de los demás chicos, vale, así que Esperen, veamos Quiero ver la habilidad de los dos Pokémones Que capturé en el capítulo anterior, que es El Octillery tiene Humedad, evita que se auto Destruyan, asco, chorro de arena Crea una tormenta, asco, vale Confirmamos que son dos Pokémones de la mierda Que además están en última Fase evolutiva, lo que significa Que no se puede hacer mucho Momento, que creo que ya no tengo Match Repel, y precisamente Aquí está el El centro Pokémones El, ay, vale El Se me va el nombre El centro comercial, vale Aquí solo venden pociones F Vamos a entrar acá Y creo que es acá donde los venden Si, Match Repelito, vale Uno, no, 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 no Soy un pendejo Porque solo compro uno Jordaner y el retrasado mental Nueve Vamos a comprar nueve Y yo creo que con nueve nos alcanza para Para toda la calle de victoria Ahí nos estaba llamando Arturo Chicos, mi maestro de filosofía Cuando estaba en la escuela Eh, vámonos Bueno, bueno Si podemos ir a la liga Pokémon así De jajas Tres, catorce minutos de video Bueno Y bien muchachitos Con tal de que no me pidan Golpe roca Porque tampoco tengo Ni puta idea De donde está Golpe roca Chicos Todo va correcto Vale Eh, veamos Matar por el 10 Bien, perfecto Vale, nos vamos a ir Entonces Por acá Y esto como era Eh, creo que era así Esperen Vale También sé que en la calle de victoria Hay demasiados objetos ocultos Así que Dan, vale Vamos a usar Eh, el Saori Vale Dato curioso Saori Se llama como la protagonista Como la diosa Athena En los caballeros del Zodíaco Vale Bien Veamos Veamos O sea, está en rojo O sea que el objeto debe estar cerca Por acá Nopi Nopi ¿Dónde está su objetito? Vale Eh, un objeto Que es Concha No Concha Carta 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 Digo me Concha Carta Digo me Algo así Vale El objeto Supongo que está acá Veamos O abajo Eh, está Frente mío Sí Bien Extracto veneno ¿Qué será el objeto? No No Vale Él cogió un objeto aparte Directo Bien Vale Vale Gracias segura por el extracto veneno Que no sé qué es lo que hace Lol Eh, como pillo el objeto que está ahí abajo chicos Por acá Y por acá Y no es por acá Vale F Veamos Pin Pam No, va Soy un idiota Porque mejor va a subir Vale El objeto aquí es Incensio raro Pero Tengo la duda chicos Un momento Quiero ver qué es ese objeto de Extracto veneno ¿Dónde está? Extracto veneno Bola humo Banda focus Tela terrible Mejora Pañuelo elegido Roca suave Restos Pico afilado Tengo unos restos Si no los he usado Vale Los voy a guardar para la liga Chicos Dependiendo el Pokémon Que lo necesite más ¿Dónde quedó ese objeto? Que habrá quedado acá Esperen Revivir Limonada ¿Cómo se llamaba el objeto muchachos? Extracto veneno Debe estar acá Mmm Claro No Nah Nah Ni puta idea Lo veré fuera de cámara chicos Cuando Ya estoy editando el video Ehm Pues ¿Qué objeto era? ¿Vale? Porque no sé dónde lo guardo Pero leí algo de veneno Extracto veneno Concha veneno Algo leí ¿Vale? Por aquí hay un objeto Que supongo que va a estar acá Sí ¿Cómo? Cola Plumbea Plumbea Bien Vale El reponente dejaba de usar Efecto basuras No duran Es un matreper Y no dura ni un rabo chicos Me han timado Eh Matre Cola Plumbea Vale Esto no recuerdo para qué era Creo que agilizaba los ataques de tipo Que potenciaba No agilizaba Soy un retardado mental Que agilizaba los ataques de tipo roca ¿Verdad? Vale Esto como Esto como era Era así Y me voy para abajo Vale 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 Aprovechamos que estamos acá chicos Para coger objetillos Max Puro Este objeto si es bueno Gracias We have the problem No sé por qué No sé por qué dije esto Creo que estoy un poco Retrasado mental Hoy chicos Ignoranme Vale Vámonos de acá Vamos a meternos acá Y vamos a buscar objetos Vale Vale Está arriba Diría yo que está por acá Veamos Por acá Puta madre Está abajo Está abajo Está abajo Está acá Veamos Donde está ¿Dónde está Subjeto de la mierda? Vale Está creo que está Al otro lado De la sala O por aquí arriba Una de dos Vale Vale Está por acá Si está abajo Chicos F Veamos No me quiero tirar por acá Quiero explorar Toda la calle Victoria Y me vuelven a timbrar Porque se me acaban Los super repelentes Digo Lo más repel Muy rápido Desde mi punto de vista Chicos Vale Bueno Bueno Vamos a ir por acá Por aquí entramos Si No estoy mal Pero quiero pillar este objeto Quiero saber qué es En serio me toca Volver a usar fuerza Cágate Pum Así no era Así no era chicos F Momento Tengo curiosidad De este objeto Porque si está Como guardadito Es porque Ah vale Pero de igual manera No hay como usarlo Digo No hay como cogerlo Así que F F F F Y esperen que Estoy viendo Como esa roca Que está acá Creo que Me huele Intucionando Intucion Chicos Perdón De que hay un objeto Acá Hechizo Lo sabía Bueno Aunque el objeto Sea mierda Había un objeto Vale Ahora nos vamos Aquí como llego Creo que es Cayendo De un lugar En especial Del juego Y ahora Lo que no Recuerda Si era por arriba Chicos Bien Aquí tienen que También que haber Objetos Ocultos Veamos Si el objeto Está por acá Me dice que lo marca Por acá Por acá ¿Dónde estás bebé? Veamos Aquí no hay nada No me marca el puntito Así Creo que no Mira ¿De dónde está ese objeto? Aquí Ah vale Estaba acá Agua Ya tengo como Siete Cinco aguas místicas Chicos Me la pela este objeto Y si caigo acá ¿Caigo a dónde? Vale Caigo acá abajo Soy un retardado mental Objeto del frente mío Uno Dos Sí creo que está En este charco Sí Con la esquita Y de basura Basurita Vale ¿Esto cómo era? Veamos Creo que era Así Así Me subo Vale Quiero pillar el objeto Que está allá Pero creo que no puedo El referente Joder Con los referentes Chicos Vale Disculpen eso Disculpen eso Nuevamente Vale 21 minutos De video Bien Como putas Agarrar los objetos Allá abajo Chicos No sé Lo dejaremos Por acá Chicos Vale Ya se me está pasando Mucho el tiempo Tal vez lo haga Fuera de cámara Y pues nada Chicos Espero les haya gustado Un montón Este capítulo Si fue así Ya saben La temática De siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta Nada Que es totalmente Gratis Y se los agradecería Demasiado Chicos Un comentario Que básicamente Puede ser Como van al equipo De cara De la liga Pokémon Que cambiarían Que no cambiarían O simplemente Que parte del gusto Manda el video Muchachos Vale Y por último Pero no menos Importante La valiosa Poderosa Grandiosa Suscripción Que no les cuesta Nada Y que así No hagan Los anteriores De las que más Les agradecer Sin ningún afán Sin ningún problema Ya lo saben Háganlo Y ya saben Chicos Desde Si no estoy mal Este lunes Dual shiny lock Justo después O no Unas horas después De el Gear gold Chicos Vale Creo que haré Esta ruta Fuera de cámara Y me quedaré Justo al frente Donde está El combate Contra Contra El rival Contra Blaze Chicos Para no hacer Tan largo El video Y llegar Lo más pronto Posible A la liga Pokémon Vale Dicho esto Dios los bendiga A todos Un fuerte abrazo Yo me despido Hasta la próxima Adiós